Quisqueya, la, 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 la bella me dejó Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados Su esencia vive en cada canción que pare en mi guitarra Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que su luna bella me da Yo solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Quisqueya, el charquito más lindo del mundo Dios bendiga mi tierra, mi tierra tan bella Su esencia vive en cada canción que pare en mi guitarra Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto Solo sueño con volver Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo la bella me da Yo solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que su luna bella Yo solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Un pedacito de tierra tan bella Solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Un pedacito de tierra tan bella Donde lo...